Siguiente, nombre por favor. James Picard. ¿Dónde te hirieron? En Francia. Me refería, ¿en qué parte del cuerpo? Se fracturó el cráneo en la guerra. Cuando te pasa, lo ves todo negro. Son motas de luz. No puedo escapar de todo eso. A esto no se le puede llamar vida. Y solo tienes una vida. Si me abren el cerebro, me matarán. En la placa no se ve ninguna fractura. Tenemos a un veterano discapacitado en perfecto estado de salud. El sujeto dice que no sabe si está despierto o soñando. ¿Hablamos de esquizofrenia? George te vejó al aparato. ¡Bienvenido al salvaje oeste! Viví con los Mojave dos años. Y si no te importa, me gustaría saber algunas cosas sobre ti. ¿Cuál es tu nombre indio? Oh, Canité y Poyop. ¿Me puedes decir qué significa? Todo el mundo habla mucho de él. ¿Cuánto vas a quedarte? ¿Un mes? No se ofenda. Pero a los blancos no les gustamos mucho. No me ofendes en absoluto. ¿De qué demonios estarán hablando? No tengo la menor idea. ¿Podrías cerrar los ojos y decirme lo primero que visualizas? Este hombre no está loco. ¿Tus dibujos es cuánto necesitas? Los pies negros creían que los sueños predecían el futuro. Nosotros creemos que los sueños aclaran cosas del pasado. ¿Por qué quiere reducirnos? Si un hombre no para de aguantar estas cosas, con el paso del tiempo se van acumulando. Y un buen día ya es demasiado. ¡Suscríbete al canal!